Y lo que estamos escuchando es Don López y los gigantes y lo tengo en línea a Cacho López, mi amigo. ¿Cómo estás, Cacho? Hola, ¿cómo andás, Lucas? ¿Cómo andás, querido? Bien, 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 gracias. Bueno, contame cómo comenzó esta aventura de los gigantes, Don López y los gigantes. Recordemos que, bueno, ustedes están en la ciudad de La Plata. Sí, bien, nosotros somos de La Plata y un par de Ensenada y un par de La Plata somos, ¿no? Exacto, toda esa zona. Hace unos 30 años más o menos, 40 años, empecé a componer algunos temas con un amigo que ya falleció y seguí tocando, armando bandas, hasta que, bueno, en un momento que dejé, paré y empecé a reclutar gente como la gente, digamos. Exacto. Y llegamos a lo que es ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, a veces a uno le cuesta, obviamente que es un largo recorrido, el de la música, el del rock, y hay gente que se conoce instantáneamente y se arma la magia y se arma la banda y hay otra gente, quizás como a vos, Cacho, que te llevó tiempo encontrar esa gente, comprometida, sana, con ganas, con pilas, que crean en vos, en la música, en los temas y que crean en ellos mismos también. Sí, obviamente es todo un compromiso con la banda y con ellos mismos también, porque es necesario estar presente por más que lo estés desayando o tocando, siempre estás metido en eso, estoy hablando y hay un eco que me molesta. Son cosas que pasan. Hubieses venido al piso. Sí, sí, viste, pero... Es complicado. Sí, 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 sí. Bueno, ¿estás contento con Don López y los Gigantes? ¿Estás contento con este grupo, con este grupo humano? Porque aparte son amigos ustedes. Estoy contento, estoy seguro, estoy tranquilo, confiado, es un montón de cosas, todas positivas. Bien. Podés hablar de la misma manera con todos, todo el mundo te entiende, nos entendemos, hablamos entre todos, conversamos, charlamos, vemos cómo mejorar las cosas. El más joven, bueno, por ahí Willy, que es el más joven, es el que más tira tiene. Vamos a nombrarlos, nombrame a todos, a todos los que integran Don López y los Gigantes. Bien, como dice ahí Willy Varena, es un basista, primero fue el suplente de la banda, digamos, como conocí a todos los temas, podía tocar la guitarra o el bajo, y lo ha hecho varios lados. Un saludo a Willy Varena, un amigo en común. Un saludo grande a Willy Varena, que nos está escuchando en este momento. Sí. Después tenemos a Gordo Díaz-Kinti, que toca la guitarra y hace coros, que también se metió dentro de la banda y sacarlo jamás, porque combinamos bien las dos guitarras, así que vamos todo para adelante. Y después la cosita que tenemos, el baterista Sergio Cotiñola, que bueno, primero refunfuneando y después mejorando de a poco, fue más confiado y ahora no se lo puede sacar bajo ningún punto de vista. Exacto. Es necesario, digamos. Sí. Y contame un poco cuál es el estilo de la banda, Cacho, el género, las influencias también, las influencias a la hora de hacer música. O sea, lo hacemos como si fuera una especie de rock clásico. En realidad son canciones que son tocadas en forma de rock. No es tan clásico, pero cuando lo escuchás es simple. Y bueno, nos dedicamos a eso, que la gente entienda qué es lo que estamos haciendo. Es, digamos que es, bueno, escuchándolo uno me da la sensación que es como, es rock clásico argentino, de aquel rock clásico argentino. Claro, del rock de los sesenta. Claro. Sí, mucho box day, spineta, etcétera. Sí, sí, yo empecé escuchando todo eso. Claro. Así que más box day que otra cosa. Claro. Uno se va nutriendo de eso y va sintiendo parecido, digamos. Sí, sí. ¿Recordás la primera vez que escuchaste algo que dijiste, guau, quiero hacer esto? No sé, quiero ser guitarrista, quiero tener una banda. Me imagino que habrá sido cuando eras un niño, porque a todos más o menos nos pasó igual. Y sí, eso lo sentí cuando era chico y mi hermana escuchaba a París Cortés y a Sandro. Claro. Mi hermana es 15 años más grande que yo, así que me hacía bailar y todo con eso. Después empecé, ella estaba estudiando, porque en aquella época a las mujeres se las hacía estudiar piano. Así que iba a un, como si, todo un conservatorio, a la plaza. Y me llevó a mí a aprender guitarra y ahí empecé. Y ahí te metiste de lleno y no paraste más. Y ahí no paré nunca más. ¿Y cómo sigue el futuro de Don López y los gigantes? ¿Qué tienen por delante? Y tenemos un par de fechas, pero varias cosas. Últimamente estuvimos grabando dos temas en un estudio y intentamos hacer un video de cada uno de los temas. Sí. Después vamos a grabar de nuevo dos temas más, que también vamos a hacer unos videos, porque ya la gente no escucha solamente, sino que quiere ver algo. Así que le vamos a dar el producto completo. Sí, y aparte que ya no se saca disco, se saca de algún tema. Claro. Sí, 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 sí. Por eso vamos despacho. Vamos juntando y vamos tirando por épocas para que la gente vaya conociendo a la banda. Por más que los temas tengan 20, 30, 40 años, ahora están organizados a causa de los músicos que están tocando, obviamente. Y te sentís identificado hoy en día, en el 2022, ya casi en el 2023, todavía te representan, te seguís identificando con esas letras que escribiste hace tanto. Y bueno, hay varias letras que son, ¿cómo se podría decir? Que no tienen épocas. Claro. Las canciones de amor son de amor siempre. Sí. Y después las que son un poco sociales, porque como el rock es un poco social, digamos, y siempre fue... Sí, siempre lo mismo. Es un disco rayado. Así que no cambia mucho. Bueno, Cacho, te voy a dejar tranquilo. Me imagino que estarás, bueno, probablemente tocando y haciendo ese tipo de cosas. O componiendo... ¿Hoy ensayan? ¿Se juntan a ensayar? No, no, hoy no. Esta semana tenemos descanso y descanso, digamos descanso de ensayo, porque estamos ya preparando los dos temas que vamos a grabar. Sí. Y el viernes 2 de diciembre se presentan en el Rodney Bar de Chacarita. El 2 de diciembre estamos ya en el Rodney. Muy lindo lugar, linda gente, la del boliche y la de afuera. Claro, que es muy importante. Estamos muy contentos siempre de tocar ahí. Bueno, Cacho, te agradezco muchísimo estos minutos. Pasó Cacho López, Don López y los gigantes, y lo despedimos escuchando el tema Zapatillas de Cross. Gracias, Cacho. Gracias, Lucas. Gracias, Cacho.